A las 9 en punto de la mañana y mientras todas las iglesias de la capital danían sus campanas, han comenzado los actos en memoria de las 193 víctimas que dejaron en Madrid los peores atentados de la historia de Europa. Por primera vez en estos 12 años, las cuatro asociaciones de víctimas del terrorismo se han unido en el acto en el que el gobierno y el Ayuntamiento de Madrid han homenajeado a los fallecidos, heridos y a quienes les auxiliaron a 14 de marzo de 2004. Como testigo, el presidente en funciones del gobierno, Mariano Rajoy. Es la primera vez y realmente es algo muy reconfortante porque, claro, hay cosas en las que es imposible no estar de acuerdo, es decir, y tenemos que estar de acuerdo por diferencias que pueda haber, pero es que estamos hablando de la vida, de los derechos, de las libertades, de lo más importante que tenemos como seres humanos. Una hora después, en la estación de Atocha donde explosionó uno de los trenes, sindicatos, la unión de actores y la asociación que preside Pilar Manjón también han recordado a las víctimas. En su discurso, Manjón ha criticado el uso y abuso del término apología del terrorismo. Con el uso y abuso del término apología del terrorismo. Con imputaciones por tuis de hace años, con titiliteros presos por un papel, con amenazas nada veladas de que si se pacta esto o aquello políticamente, ETA puede volver a matar. A este homenaje han acudido entre otros los secretarios generales del PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que han coincidido en resaltar la importancia de la unidad de todos para luchar contra el terrorismo.